Del ascenso, más precisamente, con la capitana de San Miguel, estamos hablando de Selva Díaz. Selva, buenas tardes, te saluda Javier, Lucía y Sol. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, Selva, muchas gracias por el tiempo. Bueno, a ver, contanos un poco de la actualidad de San Miguel. Sabemos que están ahí, bueno, en la zona campeonato, muy cerca también de poder clasificar a los play-off. Sí, 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 estamos ya finalizando un poco, pero sí, estamos ahí. Bien, ¿cómo...? No sé qué me querés preguntar. ¿Cómo? No, te estábamos diciendo, ¿cómo han vivido este campeonato? ¿Cómo llevan también la competencia día a día? ¿Cómo se desarrollan básicamente en este torneo de primera vez? Bueno, nosotros lo vivimos como con mucho esfuerzo personal, ¿no? De cada una de las jugadoras, sobre todo. Y de, bueno, de nuestro cuerpo técnico, que también estamos más o menos todos en la misma situación. A nosotros nos cuesta mucho como poder sostener el campeonato a través del tiempo. Solemos tener muchas dificultades a la hora del desarrollo. Tenemos mucha inestabilidad en cuanto al juego y las cuestiones del equipo. Pero creemos que es porque no es estable como nuestro trabajo, ¿no? Adentro del equipo, ya que muchas veces no contamos con espacios para estudiar, para estudiar, para entrenar. Sí, como que llegamos y siempre es como, bueno, a ver dónde nos meten. Siempre tenemos problemas con eso. Bueno, nosotros venimos de un ascenso de la C. Este es el segundo torneo en la B que jugamos. El primero fue post-pandemia. Y ahora es un poco más oficial todo con descenso y demás. Nosotros después del ascenso que tuvimos, si bien nos costó muchísimo también porque estábamos en peores condiciones que ahora, pagamos cuota y realmente teníamos que pagar absolutamente todo, ya sea micros y demás, como en la mayoría de los clubes, ¿no? Del ascenso sobre todo. Después de ese ascenso que logramos como con muchísimo esfuerzo porque no teníamos el respaldo que quizás tenían otros clubes de la misma categoría. Dijimos, bueno, quizás después de esto tenemos como otra importancia dentro del club, ¿no? Como otra bienvenida, por así decirlo. Otro respaldo, sí. Exacto, pero nada de eso sucedió, digamos, por así decirlo. No hubo ningún cambio significativo. Logramos que la primera no pague cuota, pero eso fue algo que también se nos echó en cara todo el tiempo, como diciendo esto de que al no pagar una cuota ya directamente representamos un gasto, ¿no? Claro, ahora... Perdón, perdón, te interrumpo, ¿no? Te interrumpo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, me contabas, ¿no? A ver, ustedes están representando al club San Miguel, ascienden a la C, pelean a la B, están peleando ahora de vuelta para tratar de sumar aún los play-offs que tal vez les puede llegar a dar, ¿por qué no? Un ascenso a una primera A, y sin embargo hay una diligencia totalmente ausente y que se les recrimina que ustedes representen a su propio club, ¿no? ¿Estoy entendiendo eso? Sí, 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 sí. Esa es la sensación que tenemos siempre y que, nada, nosotras sabemos que es una realidad en muchos clubes, ¿no? En muchos clubes del ascenso, sobre todo. Ahora, con todo esto que pasó, con esta tragedia terrible de Juliana, a todas nos afectó mucho. Porque realmente es como que pasó en todos los clubes, digamos. Sí, sin dudas. Ya tenemos las mismas condiciones, ¿no? Así que, bueno, es muy difícil, ¿no? En ese sentido no hay reconocimiento y quizás uno dice, bueno, bueno, logrando un ascenso quizás uno piensa que puede llegar a cambiar algo, lo que sea, no, es como que no hay interés y siempre es como estar ahí peleando, ¿no? Como una cuestión de resistir, ¿no? Como que nosotras sentimos eso, que estamos haciendo como una resistencia al estar ahí jugando. Y también es una apuesta a futuro que la apuesta que hacemos, o sea, la hacemos nosotras y el club no la hace, ¿no? Claro. Pero sí la hacemos nosotras, como para lo que venga después. Entonces, bueno, es como toda una situación de resistencia. Así lo vivimos. Sí, sin dudas que esta situación que se vio con esta tragedia, como vos bien mencionabas, dio más a conocer. Nosotros siempre comentamos que esto pasa incluso hasta en las primeras divisiones. Uno no se quiere imaginar de ahí para abajo, ¿no? Todo esto, el destrato incluso mismo por parte de los clubes, que es algo cotidiano con lo que ustedes conviven, el hecho de ir rebuscándoselas para poder mantener la competencia, realmente es algo que vemos que sufre todo el fútbol femenino, desde la primera hasta las categorías más bajas, más chicas incluso también. Y claramente vemos que es algo que a ustedes como jugadoras les afecta totalmente y hasta incluso, en cierta forma, también te acongoja el hecho de sentir que es así. Sí, 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 nada, esto que pasó es una consecuencia de un abandono absoluto que tiene el deporte y que tenemos nosotras las categorías. Bueno, eso hablando de traslados, por ejemplo, de viajes, esto de hacer rifas, de hacer bufet, es moneda corriente en el fútbol del ascenso sobre todo, en la edad también. Y bueno, es como, qué sé yo, hacerse un poco cargo de la seriedad, ¿no? Que no está presente y que trae consecuencias grandes. Esto fue una tragedia extrema, pero bueno, tenemos nuestras mini tragedias también en todos los clubes que tienen que ver, por ejemplo, con, a ver, como que se desencadenan varias cosas. No es simplemente no poder entrenar en una cancha ideal, sino como que eso trae, o sea, eso es completamente poco seguro, ¿sí? O sea, nosotras, nada, en todo el torneo siempre hay muchas lesiones por estar entrenando en espacios que no son seguros, competir en canchas que no son seguras, con pozos, con piedras, con condiciones que no... Condiciones que no deberían y que deberían ser las óptimas para una futbolista que está representando la primera edición. Exacto, porque aparte, nosotras no vamos a jugar como si fuera un amistoso entre amigos. Vamos a jugar a buscar los tres puntos, a dejar el club en lo más alto, a darlo todo y de pronto las condiciones se vuelven muy riesgosas. No es lo mismo jugar quizás en un potrero más amistoso que a este nivel de competitividad, porque nosotras competimos al 100, por más de que todo no esté a la altura de nuestra competitividad. Claro. Perdón, Selva, te interrumpía por este motivo que estábamos hablando de los gastos y eso. Hay un rumor de que pueden llegar a haber seis contratos profesionales a partir del que viene la primera vez. Pero bueno, a ver, teniendo en cuenta este tema de que la dirigencia está muy ausente y eso, ¿vos lo ves posible? Yo la verdad que, no sé, ojalá, pero lo dudo, ¿viste? Como que siento que antes de esos contratos hay cosas mucho más básicas que tienen que ver con esto, con darnos una cancha para entrenar, con darnos un kinesiólogo, con darnos algún tipo de seguro de salud. Yo me rompí la rodilla jugando en el club y el club no hizo nada, o sea, es como que si uno no tiene los recursos para volver a meterse en el deporte después de una lesión, por ejemplo, no volvés a jugar, el club no te garantiza eso. Entonces yo siento que, bueno, por más de que aparezcan esos seis contratos, los baches estructurales que hay son muy grandes. Sí, sí, van a seguir estando, sí. Claro, y no va a cambiar en nada esos seis contratos. Además, perdón, no, digo que además esto, ¿no? Con la falta de cuestiones básicas que hay, hasta es, me resulta hasta hipócrita por parte del club venir a plantearles a ustedes que tienen que tener un desempeño de éxito en la primera B cuando ni siquiera tienen un espacio acorde para poder entrenar, cuando ni siquiera tienen esto, un seguro médico que te asegure de que si vos te rompes la rodilla entrenando con el club vas a poder volver en unas condiciones dignas y necesarias para mantener la competencia. Bueno, exacto, sí, esa incoherencia, sí, la vivimos todas, tampoco nos hacemos tanta mala sangre porque somos personas coherentes y nos damos cuenta de que, bueno, damos, sí, nosotros damos todo, pero también, ¿qué querés? Viste, como que hay algo de eso, obviamente hay una exigencia y hay una incoherencia que es bastante dolorosa que yo, bueno, como distancia, ¿no? pero es un poco de, bueno, ¿y qué querés si pierden? Viste, como esa cuestión Sí, que no va el caso igual a todos Igual, a ver, no va el caso Exacto Si pierdes, si pierdes, si pierdes, si pierdes, si pierdes ganas A ver, usted está representando una institución están defendiendo una camiseta, están defendiendo un barrio y la dirigencia, como dirigencia, debería apostar primero a ver si no A ver, bueno, si total, si pierdes, bueno, que se queden ahí, la que selecciona, selecciona y bueno, por suerte no vienen a jugar más y así Ahí hay un error gigante desde ese lado Sí, totalmente Hay muy poca apuesta por ese lado, hay poca perspectiva de género entonces también no hay una proyección, no hay ningún tipo de interés A pesar de que pasan cosas, ¿no? Nosotras cuando arrancamos era solo el equipo de la primera, había un equipo de reserva Sí Y ahora tenemos categorías más chicas, sub-12, sub-14, sub-16 y para nosotras es como una alegría que todo eso se empieza a mover no es que todo está tan estancado, pero igualmente nada, sigue sucediendo esto de que la apuesta no termina de ser y que siempre, nada, tiene que haber cuotas de por medio para que se dé algo de bolilla no sé, sí, para nosotras es puro sacrificio, ¿no? todo esto y también eso, terminamos quizás siendo pocas en los entrenamientos pero justamente por esto, porque la que tiene algún tipo de lesión o alguna molestia simplemente la única opción que tiene es alejarse hasta que se cure y cuando esté bien, que vuelva, ¿viste? como cuestiones muy así, abandono completamente faltan profesionales, falta gente del cuerpo técnico nuestro cuerpo técnico gratis trabaja prácticamente o sea, ni siquiera tienen un sueldo digno, ¿no? como que trabajan por dos pesos muy simbólicos, ¿viste? entonces como que, bueno, jugadoras y cuerpo técnico todo es por amor al arte al fútbol, por así decirlo claro, sí, eso bien, lo que vos decías también, el tema de las lesiones y eso de que tampoco es el tema de te vas a ir a arriesgar porque aparte, vos tenés una vida aparte tienen trabajos aparte que básicamente viven de eso y no del fútbol entonces, elegir una cosa o la otra bueno, si el club no responde, bueno, me quedo en mi casa porque mi vida la solvento de otra forma sí, hay mucho de eso como que uno tiene que a ver como que la verdad para poder estar al 100% en un club que no te representa obviamente que no que no está velando por vos y por darte algún tipo de comodidad la verdad que poder igual entregarse al 100% a un deporte a este deporte es una cuestión de privilegio tremenda que no tienen todas las jugadoras así que bueno por eso tanta inestabilidad también en el plantel y demás Selva, mira nos estamos quedando ya casi sin tiempo la verdad que me gustaría estar hablando mucho más con esto porque la verdad que es lo que le sucede a ustedes le sucede a muchísimos clubes y está bueno que se haga conocer la realidad de lo que pasa cada uno porque si si no lo hacemos visualizar nadie se entera de lo que está pasando lo que yo sí te puedo decir es que bueno que contás con con nuestro medio para cuenten ustedes con nuestro medio para para lo que sea y para para visibilizarlo todo lo lo que más puedan bueno muchísimas gracias muchas gracias por el espacio sirve un montón así que nada somos equipo y ojalá por supuesto hay toda una cuestión mucho más grande que esperamos que se solvente y que ustedes tengan muchísimo más apoyo pero bueno en definitiva ojalá que tengan muchos éxitos también ustedes como equipo como equipo en las competiciones que tengan y que esto puedan recibir mucho más apoyo también bueno muchísimas gracias gracias por el espacio de verdad bueno hasta ahí la palabra